Hola y bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. Murió Tena Turner, ¿Cómo era su verdadero nombre y a qué se dedicaba? Amigos, como sabemos Tena Turner murió este miércoles 24 de mayo en su casa en Kuznach, cerca de Zurich, Suiza. La reina del rock atravesaba una larga complicación en los últimos años, según indicó su portavoz en un comunicado, quien también aseguró que falleció de forma pacífica. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo. La cantante se destacó a nivel mundial por su potente voz, su sos en vivo, su danza y los logs usados que usaba. A lo largo de su trayectoria, vendió más de 200 millones de discos, ganó 8 premios Grammy y consiguió un récord kinés por su histórico concierto de 1988 en Río de Janeiro, en el cual convocó a más de 180 mil personas en el estadio de Maracaná. Se estima que generó una fortuna de unos 250 millones de dólares americanos, la cual amasó con sus 10 álbumes y sus giras mundiales. Pero amigos, aunque mundialmente se la conoce como Tina Turner, se trata de un nombre artístico. En realidad, su verdadero nombre era Anna M. Bullock. Sin embargo, cuando inició su carrera como cantante, a Turner, con quien tuvo un dúo y quien también fue su marido por casi dos décadas, decidió cambiar su nombre. Según indicó la cantante en sus memorias, la felicidad nace de ti, ella protestó ante este cambio, porque en ese entonces sufría una relación abusiva por parte de Ike. ¿De qué murió Tina Turner? Amigo según indicó su representante, Turner atravesaba una larga complicación. Aunque no se confirmó precisamente cuál fue la causa de su fallecimiento, Turner sufrió varias complicaciones de salud en los últimos años. Todo empezó en 2013, cuando la cantante sufrió un accidente cerebrovascular tres semanas después de su casamiento con Owen Buck. Tras esa situación, ella se vio obligada a aprender de nuevo a caminar. En tanto, en 2016 le diagnosticaron CNR intestinal. Al año siguiente, Tina Turner tuvo un trasplante de riñón tras fallas que sufría en ese órgano a causa de la medicación que tomaba para la presión sanguínea. Recordemos amigos que en el 2013, Tina Turner se despidió definitivamente de la música, después de dejar de hacer shows en vivo en el 2000. Ese año significó un momento de muchos cambios para la reina del rock, ya que finalmente se casó con su pareja desde 1986, el alemán Owen Buck, quien es el ejecutivo de la discográfica Emmy en Alemania, Reino Unido y Suiza. Además, para ese entonces ella renunció a su nacionalidad estadounidense y solicitó la Suiza. Ya llevaba unos 20 años viviendo en el país europeo y fue el lugar en que residió hasta el día de su muerte. El Chateau Algan Queen era el hogar de la artista y su esposo en Kuznach. Se trata de una mansión de 5500 metros cuadrados ubicada en la orilla de Del Lago de Zurich. Realmente quería un castillo, hasta que me di cuenta de lo grandes que pueden llegar a ser, reí en su entrevista con New York Times en 2019, aunque luego aseveró que allí se sentía serena y que realmente tenía todo lo que quería. También decidió dedicar su tiempo a sus dos nietos, Randy y Raquel, hijos de Ronny, el único hijo biológico que tuvo con Nick Turner, y colaboró activamente en acciones solidarias, especialmente contra el maltrato. En tanto, el 8 de diciembre de 2022 se tuvo que despedir de su hijo Ronnie Ronald Turner, el segundo hijo que concibió con él, quien falleció a causa del CNR. Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo, lo despidió Tina. ¿Qué edad tenía Tina Turner? Tina Turner partió a los 83 años de edad. Nació el 26 de noviembre de 1939 en Chanasí, Estados Unidos. Amigos, cabe destacar que no fue hasta los 45 años que la cantante se convirtió en una sensación mundial, aunque ya llevaba varias décadas dedicándose a la música. Hace unos 10 años atrás, con 74 años, que ella anunció que se despedía de la música tras más de 50 años de trayectoria. ¿Y tú dime, le agradeces por su música a Tina? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés.